El Paraíso de la Juventud El Paraíso de la Juventud Por las montañas cruzando ríos verá contento mi corazón Voy defendiendo mi patria sigo con este ritmo muy sabrosón Y canto alegre de esta tornada El Paraíso de la Juventud Aquí no andamos con babosada, yo soy graduado en buru Y canto alegre de esta tornada El Paraíso de la Juventud Y canto alegre de esta tornada El Paraíso de la Juventud Ahí no andamos con babosada, yo soy graduado en buru El Paraíso de la Juventud Yo soy graduado en buru El Paraíso de la Juventud Yo soy graduado aquí en buru El Paraíso de la Juventud Yo soy graduado aquí en buru El Paraíso de la Juventud Yo soy graduado en buru Yo soy graduado aquí en buru El Paraíso de la Juventud Yo soy graduado aquí en buru El Paraíso de la Juventud El Paraíso de la Juventud